Así de fácil, así de huevos. Mira, la verdad no está tan difícil. No, está más difícil la anterior. Yo siento que la colmea anterior, la que no he subido a YouTube, está más complicada que esta. Que por cierto, si están viendo esto en YouTube y quieren que subamos la colmea pasada, dejen su like en esta. Para darnosla. No es coincidencia que siempre le saca en esa parte. No siempre lo saca en esa parte. Según yo. Vamos. Chale, había quedado bien la parte de... Estoy muy emocionado. Dentro de la explorada de... Ay, el Teniente Chetani. Para el Blupert. Igual le hago mi ching suma, le voy a usar. Vamos a ver ahora qué es. Dos Saiyans. ¿Los de Dropshot? No, un y uno creo. Ahí está, güey. Un y uno marchado. Ahora me descollo. Hay un granadero de élite. Ay, que puta madre, güey. Ese Saiyan tocado ese, güey, ese Saiyan. Sí, pero es que me están subiendo el UB. Uy, me bajó el salvo. Va, Damian, por ti. Para, Damian. Bien. Otra vez. Otra vez, güey. Los Saiyans siempre me han focus a mí, güey. Qué pedo. Tengo una... Trituradora acá. Güey, vea. Ya, muerto, muerto, muerto. Ya, muerto. Este hijo de perra. Me wall bouncea mis pinches disparos, güey. Pero se estáis con... Y ahora sí. Este güey va a dar GG. Según yo, ya está todo chido, güey. No, 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 no. También tiene. Va. Si necesitan balas, acá hay una caja. Sí, necesito balas. Acá hay una granada en medio. Sí, el salvo no lo veo. Debe estar en medio. Debe estar por... Por la izquierda, ahí por enfrente de ti, Damian. ¿Esa ahí está? No, 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 no. Está en medio, en medio, en medio. Acá hacia arriba. Mútenme. Sí, sí, ya, ya, ya. Necesito más balas, güey. ¿Ya encontraron la granada eléctrica? Ya, ya. Ah, no. No, güey. Por allí había una sagadora. Según yo aquí... Bueno, se perdió, vale, verga. Vamos a ver. Tengo ya dos de frags. No sé, según yo hay una frag y una eléctrica aquí siempre. No, porque ahora salieron dos frags por la super, hermano. Es mejor por eso. Hay una caja ahí, eh. Voy, 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 voy. Sí, sí la necesito. Yo creo que la clave... ...en esta colmena es un faz. Ya tienen la ulti, ¿no? Sí, mira. Una kate. Mira, mira, estoy muy emocionado. Super Saiyajin activado. No, ya, esta fue. Sentinelas, Gorean. ¿Y cómo marcas? Ah, eso es porque son reyes. Estoy recargando. ¿Reyes? Jefes. Que diga jefes. ¿Cuál reyes? Son reyes de mi corazón. Listo. Ya. No cierres esta. Ok, te pueden llegar de la izquierda. Digo, de la derecha. Los suministros están listos. ¿What? ¿Está bien? ¿Con esto deberían reemplazar a los Gears? Güey, no mames. Está buggeada eso, güey. No le puedo dar. Verga, güey. Yo creo que intenta matar a los de la derecha, güey. Sí. Yo me encargo de los de la izquierda, güey. Ah, déjame que resumen, güey. Esto no. Verga, güey. ¿Qué pedo? Verga, güey. ¿Por qué no se asoma, güey? No mames. Me tiraron, me tiraron. Me tiraron, me tiraron. Yo, 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 yo. Voy, 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 voy. Está remiteando ese gol. Bueno. Hay otro. Se caí. ¿Es el kill ese pedo? Otra bolita, Damian. Sí. Ya se murió uno. No falta el otro, güey. No salía nadie a la... No salía nadie a la izquierda, güey. Hay uno todavía subiendo Ahí están balas Sí Aguanta Oh ya salieron aquí Ya salieron aquí Ya salieron aquí Vente Deus Balas Cuántas wey Todavía queda uno vivo Sí viene conmigo Ay ayuda Me pateó Ya muerto Easy peasy En por balas que hacer Aquí y aquí tengo Tendencia Tendencia Me parece escuchar algo pero no Nada más Queda Necesito más balas yo wey Me dio una bala sniper nada más No mamá ¿Cuál es la carta que te hace que te dé más de esas? Rápido Pues la que dice acelerado wey Tengo una manita acelerada Hay un triple salvo Ok No está mal Hay un salvo ¿Qué sigue acá? Bueno ahorita Supongo que va a salir Raptor wey Otra vez ¿Táete un salvo no? Ya traigo uno No sé si quieren que traiga el otro Listo A ver me dejan las balas Llegué al cuarto segundo Wey Bueno adiós Cabra No me voy a meter con Krause Porque cada que me meto con Krause Pétodo Si ya alejate de mí Me pasa su puto salado Mucho mejor Estamos jugando el maestro hermano Lo estamos dominando Ok Yo ya estoy full Ya no puedo agarrar nada más Acá hay un sniper Agarra el sniper Y todas las cajas Wey Lo que podríamos hacer Es yo llevarme el Ah no olvídalo Porque si llevo dos explosivas Te lo decía para que cargara las balas No 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 Bambi 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 Ahora si putos Que hagan sus apuestas Matriarca O Popeto Hay un chingo más de balas todavía Yo creo que Raptor wey Si igual Es una de Choque eh Yo ya estoy full Yo también estoy full Tu ulti todavía le falta Detrás de la puerta número Raptor Un Raptor Raptor Para no salió el salvo aquí luego Llevo Raptor marcado ¡Estoy regalado! Intenta darte a los peoncitos wey Intenta darte a los peoncitos wey Los voy a intentar marcar todos No hay elite localizado Si Ya no es que es el sniper El sniper me está cazando Simón Ven por mi Ya ha muerto Cuida el putazota Espera Raptor avistado Si Diablo Tenemos un Raptor Ay wey le dio la kill a el Chingatomos wey Me maté a todos Me maté a todos Me maté a todos Es más fuerte el sangrado de la cake Pero Si porque es doble bala wey Van a salir un chingo de lluvies todavía Aquí está el arco enfrente de mi eh No lo marca wey No lo marca wey Un segundo Bien ¡Bien! ¡Bien! ¡Damián! ¿Qué están entiendo? ¡Bien! ¡Bien! Tengo que estar pa' atrás Van a bajar eh Sí Anse pa' atrás Anse pa' atrás adiós combinación pero aquí hay boomer si aquí hay boomer pero que tirado búsquelo boomer no mames pero puede estar literal en cualquier lugar para mi que es un mito no mames pues aquí de hecho tú lo agarraste hace ratito para salvar la partida me lo diste en la cara a ver aquí está está la caja exclusiva ahí te faltan balas a mí no lo dejaste al inicio yo la agarré yo la agarré ok es go boys punto para mí encontré el boomer ya tengo balas pero aquí están explosivas mejor agarrar las explosivas y agarrar las explosivas y para que no nos tengamos que mover el de la puerta ahí la pones no vamos a ir para atrás vamos a intentar darle todo lo que se pueda todo lo que se pueda nos presiona voy a pegar la granada o pegas tu yo la pego yo la pego porque es mejor la eléctrica no wey no me cayó parado parado al parecer si 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 muévete me cayó la el salvo explosivo eliminado le voy a dar todo wey me voy a vaciar acá ya no subió alguien oh me bajé me bajaron me bajaron parame y agánse para atrás agánse para atrás el salvo se me cayó les dije wey les dije ya me hice para atrás ya me hice para atrás mate ahí está ahí está ahí está el peor es que ya gasté mi habilidad se mamaron wey ya está super hecho mierda marcalo marcalo para ver si mira se está buqueando esta pinche chingadera te estás mamando con las granidades entró alguien vente vente por acá wey marquenlo wey para saber donde está Damian que está haciendo va a cargar balas ya cerramos venga wey estoy super tocadísimo ya lo maté yo ya lo maté yo ya lo maté pero van a salir aquí no si no estuvo mal vámonos vámonos por derecho wey espérate que salgan espérate que salgan no 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 vámonos por derecha si vamos todos por derecho wey tu primero a crucer si ya tenemos gente a la izquierda te lo das wey 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 no wey que pedo porque no hablan estabas niqueado wey estabas niqueado no pero de todas maneras quien lo vea grite wey nada se pasan wey a mí me pegó con la triturada cuando le pegó también a los dos wey pero hablen wey es no yo no lo vi wey fue instantáneo wey fue instantáneo y vamos bajando wey yo no voy a estar en el solo igual yo uno gg chingados wey ya lo más difícil estaba hecho wey lo más difícil wey acuérdate cual es el enemigo más difícil en este juego wey un damián este pendejo chingados wey macho me vacié durísimo al pinche aguanta wey aguanta aguanta wey aguanta aguanta ya la cagaron wey pa que wey ya se van a esparcer los peones wey estoy recargando me decía que atrás todavía wey no pues que te quedas allá agarrado no te puedo agarrar agarrando balas wey chingado cuando me volví tan increíble ay no wey no cual es la prisa tranqui pues me desespera cagarla por mamadas wey tranqui wey tranqui wey no pasa nada wey ahhh wey me tiró wey contrae ya fue directo wey porque esa vaina puché wey como si cae alguien ya se ven los demás eh ya ahí vienen verga wey uuuuuta muerto dos bueno bueno ya sabemos donde esta el boomshot y todo lo demás no necesariamente los dejan en el mismo lugar bueno ahí estamos si wey repite el lugar listo balas ahí esta el arco eh ahí esta el arco wey si voy tengo balas no salieron de acá hay nembar no tengo nada de balas pero ahorita agarra ya vámonos y yo abro wey voy a agarrar un chingo de balas yo damian tienes tu habilidad si si yo tengo mi habilidad ok cuando la uses trata de usarla en la puerta wey para que que el veneno estaba atrás y ya necesitamos sacar los explosivos wey no estoy ni cerca de estar full veo granada wey veo granada wey hay más o menos de cabrón hay más o menos de cabrón wey 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 una puerta al izquierda wey tengo rapididad wey no mato el de aquí y ahora por que no está viniendo rapido wey trata de matar al de la de embar wey ya ya no me sé ¡Lanzando Granada! ¡Maravilloso! ¡Eso es para mí! ¡Los! ¡Se llama talento! ¡Güey! ¡A la verga! ¡Muérete! ¡Ya se filtró uno! ¡Se filtró uno! ¡Aguas! 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 Ya, 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 ya lo matemos, güey. Pero entonces, vámonos, güey. Pues aguanta, güey. Necesito balas. Tengo una, güey. Tienen dos de esta. Tienen dos de acá. Ya no tengo balas. Tengo una de balas. Voy a usar lanker, güey. Ok. Vamos a la verga, güey. ¡No, espérate! Yo sí no les voy a poder ayudar si no me dan balas, güey. Ahí, hay balas. Hay balas aquí, güey. Hay balas aquí, güey. ¿Cuánto te falta para tu ulti, güey? Ya tengo, pero el veneno está acá. No, güey. Para el... Krauser, güey. Ah, yo ya tengo ulti, güey. Ok. Mientras tenga ulti no hay pedo. Todavía no la uses. Vamos por balas, ándale, güey. Yo los cubro, güey. Mi salvo quedó ahí atrás, güey. Uy, tengo una garra, güey. Si la agarra te puede hacer mierda, güey. ¿Todavía no hay veneno aquí? No, falta mi capacidad. Sí, güey, ya. ¡Estoy recargando! Ok. No mames, ya llegó una garra. ¡No mames! ¡No! ¡Mátalo! ¡Habla, barra! ¡Páralo, páralo, páralo! ¡Qué buena, güey! ¡Vente! ¡Avanza, avanza! ¡Avanza, avanza! ¿Qué le pasa a este güey? Verga, güey. Cagaron este pedo bien cabrón, güey. Ya no pude, no pude agarrar muchas balas. Tengo cinco balas. Y yo digo que hay que avanzar, güey. Si no, no se nos van a pegar. ¡El Yubi! Ahí está, ya vámonos. ¡Mátalo, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Pedate, hay otro! Se murió. Adarne se salvo. El pez del puto moco este, güey. Ahora salvo, ¿tú, Damián? No, ya no tengo balas, ya no tengo balas. Ok, vámonos. Ahí balas al fondo. Ya salieron, ya salieron, ya salieron. Ahí balas al fondo, güey. Sí, ya lo vi, ya lo vi. Ok, paro, balas. Vamos con las garras, güey. ¡Ah, la perga, güey! ¡Corre! Ya, matore, matore. ¡Ah, la verdad! ¡Cuándo me volví tan increíble! ¡Esposivo! ¡Ah, te equivocaste de liga, amigo! ¡Yubi localizado! ¡Esposivo! ¡El explosivo, el de explosivo! Ya. Está bien. A la verga. ¡Uff! ¡Se vale que eso haya sido sin querer! ¡Giggis! A la verga. Pudo haber sido The All Beb.